En Alfa Noticias les entregamos el informe de cómo avanza la pandemia del COVID-19 en el municipio de La Dorada, ocho recuperados durante las últimas horas, según el informe entregado por la Secretaría Local de Salud. Al cierre de la jornada del pasado martes 19 de mayo, la Alcaldía Municipal de La Dorada anunció a través de sus portales digitales la recuperación de ocho nuevos pacientes de coronavirus, cifras que reducen gradualmente la presencia del virus en la localidad, mitigando así un poco más el brote que se venía presentando en el personal de salud del Hospital San Félix. Tenemos ocho recuperados en el municipio, para un total de 38 recuperados, lo que nos deja solamente con 15 casos COVID positivos activos en el municipio. ¿Quiénes son? Son provenientes de nuestro amado Hospital San Félix de La Dorada. Entre ellos tenemos personal de enfermería, personal de administración, personal de transporte, del área de transporte del hospital y algunos contactos sociales y familiares de ese personal. Son varios los análisis y opiniones que se dan en cuanto a la recuperación de pacientes por COVID-19 en el municipio, ya que durante los últimos días no se han registrado nuevos casos positivos y el Secretario de Salud de La Dorada hace referencia sobre la estrategia que han implementado para controlar el brote. Venimos trabajando arduamente desde el primer caso. ¿Cómo trabajamos arduamente? Lo primero fue establecer esas líneas de call center y luego establecimos un equipo interdisciplinario. Un equipo interdisciplinario de cercos epidemiológicos estrechos y ampliados. Tratamos de comunicarnos con el mayor número de casos. Primero, con los casos COVID positivos. En segundo lugar, con sus cercos epidemiológicos, sus contactos estrechos. Y también con el cerco epidemiológico ampliado. ¿Con qué fin? Con el fin de lograr en ellos una contención. Con el fin de lograr en ellos tener una salud mental más apropiada. Algunos pacientes han demorado en recuperarse más. A todos ellos les hemos hecho el seguimiento. Hemos insistido en volver a tomarles la prueba y hoy tenemos los logros de todo ello. Asimismo, se hace claridad sobre la cifra real de los ciudadanos sospechosos como portadores del virus, ya que entre la opinión pública sigue la preocupación por las cifras reportadas de estos posibles pacientes positivos. Ante esto, el funcionario profundiza. De los casos sospechosos es decirle que nosotros actualmente, y frente al número de pruebas que estamos esperando en nuestro municipio, al día de hoy, Gustavo, estamos esperando 104 resultados para las pruebas que se hayan tomado hoy. Frente a las cifras de sospechosos, pues Gustavo, quiero decir que esas son actividades de nosotros, desde el call center, desde la búsqueda activa que hacemos, ¿sí? Frente a personas que no está definido un cuadro clínico para presunto COVID-19, pero sin embargo, ahí los tenemos para cualquier tipo de decisión que se deba tomar frente a ellos o frente a contactos estrechos que ellos hayan tenido poder actuar rápidamente. Pero la verdad que ha dicho, Gustavo, con corte al día de hoy, hemos tomado 1.013 pruebas. Tenemos en espera de resultados 104, ¿sí? Y 854 muestras negativas.